No hay que bajar la guardia. El descenso en la curva de contagios es lento con apenas una reducción del 10% en las últimas dos semanas y con un promedio de 230 casos positivos diarios y 30 defunciones por jornada. La situación de la pandemia continúa presentándose en un estado muy alto. Desde la tercera semana de febrero a la fecha, lo que se ha presentado es la consolidación de una meseta alta, con un descenso gradual en los diferentes indicadores como porcentaje de positividad, casos activos y número de personas hospitalizadas. Por su parte, el secretario de Salud José Antonio Martínez García explicó que la hospitalización, si bien ha disminuido, ha sido de una forma muy lenta, así como los contagios, por lo que dependerá del comportamiento social el que continúe esta tendencia a la baja. Comentarles que en efecto nos encontramos en una meseta con una tendencia a la baja en las últimas tres semanas, muy lenta, gobernador, muy lenta, no lo que esperábamos. Y ha disminuido el índice de positividad por debajo del 50%. Durante el fin de semana se reportaron 584 nuevos casos positivos de COVID-19, 207 el viernes, 217 el sábado y 160 el domingo. Hay 853 pacientes hospitalizados y 90 de ellos requieren de respiración mecánica. Suman ya 9,985 fallecidos en territorio poblano por este virus, reportando 67 muertes más en las últimas 72 horas, el viernes 36, el sábado 23 y el domingo 18.